¡Hola! ¡Muy buenas a todos que te siguen el pueblo! ¡Soy MisterTrekies y esto es Minecraft Ultra Episodio 21! Bueno, 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 vamos a bajarnos por aquí. ¡Ah, ja, ja! Vale, ha salido peor de lo que creía, pero bueno, lo que quería hacer ya está hecho. Y bueno, vamos a estar aquí para la nueva norma, que está por aquí. ¡Nueva norma! Cada vez que duerma delante de cámaras, contar una historia sobre un perro que se masturba. Sí, a veces hay unas normas tan bonitas que es que dan miedo. Bueno, poniendo el inventario, podemos ver que tengo un pico de hierro nuevo, poco usado, y tengo que decir que sí, he tirado los dos de cuerda por él. También, ¿qué más? Hay dos tumbas nuevas de aldeanos, de zombies aldeanos. De momento llevamos nueve en total. ¡Madre mía! Esto... tiene pinta de ser más, ¿eh? Eh, luego... Bueno, me he fijado en que Pantuflo, si le damos a lo del inventario, aquí se le ve el nombre también. ¡Es súper guay! ¡Es súper gracioso! Pantuflo, ahí también se ve. ¡Qué guay! Me encanta el nombre de Pantuflo, en serio. Bueno, ahí no tenemos el de patatas y el de zanahorias casi del todo crecidos. ¿Por qué? Pues porque los he... Los he cultivado. El de trigo también. Y todo esto también, pero es que esto crece en un momento. Bueno, pues vamos ahora a correr, a hacer el ritual satánico. Lo voy a llamar ritual satánico ya solo por la parida, ¿eh? No va en broma. No es un ritual satánico, ya lo sabéis, pero me gusta decirlo así. A ver, cuatro. Ah, me he puesto cinco. Ahí. No, ahí no. Bueno, tengo cosas que deciros. A ver, tengo hasta un guión preparado. Porque tengo varias cosas que contaros de lo que ha pasado fuera de cámaras. A ver. Primero tiro el lápiz y ahora os lo explico. Cuatro. ¿Vale? Las cuatro. Estas las tiro todas. Control-Q. Todas fuera. Cojo el mechero y... ¡Pum! Vale, guay. Ya está. Pues entonces... Voy a comerme esto de cero. ¿Eh? ¿Cómo? Los he recuperado. ¡No! Por tu culpa he incumplido la norma. Lo siento, Lenscraft. No he podido cumplir la norma. No lo he cumplido perfecto. Sí que quemo el lápiz lazuli, pero... Me lo como de estiempo. ¡Lo siento! Bueno, vamos a subir por aquí. ¡Wii! 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 Y entonces, ¿qué os voy a contar? Pues... ¡Wii! Estaba yo talando árboles por ahí... Cuando de pronto... A ver un momento... Que nos acercamos. ¡Wii! 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 Cuando de pronto... Empiezo a oír zombies y zombies y zombies. Vamos. Eh... Como me pasó con la trampa de mobs... Pues algo parecido. Bueno, parecido no. Igual. Estaba yo aquí. Y oigo... ¡Mmm! 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 Zombies y zombies y zombies. Y digo... ¿Pero qué leches está pasando? Y entonces creo que... Sí. Me he venido por aquí... A buscar porque digo... Suenan muy cerca. Pues vamos a mirar. Y me he encontrado con una pedazo de cueva... Impresionante. Y esto no lo es todo. Eh... Me he puesto a investigar, a investigar... Y bueno... Que sí he dado con diamantes... Oro... Hierro a barrer... Hierro... He conseguido dos... Dos stacks... Casi tres. Eh... Y el que me he dejado. O sea... Una aberración de... De las cuevas... He encontrado... Seis diamantes en total. He encontrado un montón de lápiz lazuli. Como veis... Aún no he investigado todo. O eso... O no está cargado ese chunk. Eh... Diría que... Diría que sí que está cargado. Aunque... Ah, no, no. No lo estaba. No lo estaba. Vale. Pues eso. Eh... Un montón. Una pedazo de cueva... Impresionante. Eh... Que conectaba una rabina... De la rabina... Llega a... A una cueva natural. Vamos. Era impresionante. No lo diré suficientes veces. Impresionante. Aún no lo he investigado entera. Porque, madre mía. Eh... Había hasta un nuevo mineshaft. Bueno. Digo yo que sería nuevo. Pero es que está muy cerca del otro. ¡Uy! ¡Uy! Y bueno. Eh... También... Eh... Me he hecho una nueva hacha. Y he tirado los dos de cuerda por ella. ¿Eh? Lo aviso. Para que lo sepáis. Y bueno. Tenemos 11 niveles. Que ahora podemos gastar... Sabiamente. ¡Uy! Sabiamente. Bueno. En realidad... Sabiamente no. ¡Uy! ¡Uy! Eh... Que bueno. Tengo que deciros que... ¡Uy! Eh... Tenía un planning hecho para... Para hacer antes de grabar el capítulo. El episodio. Que... Bueno. Era... Irme al nether. ¿No? Y... Y hacer una mini granjita. Granjita. Tampoco... Tampoco os creáis que fuera una pasada. ¡La cancha tu madre! Eh... Bueno. Quería hacer un cobertizo. Para que los blazes al spawnearse. Pues se quedaran en su casita. Y no se fueran de ahí. Y quería subir al nivel 30. Para... Para cuando entraran en el nether. Pues no... No sufrir por mis 30 niveles. Que acababa de conseguir. Así que digo. Vale. Subo nivel 30. Me encantó algo a nivel 30. Y me voy al nether. A matar blazes. Y... Con la idea de subir al nivel 30. Me encuentro en la cuevaza. Llego a nivel 33. Me... Me encantó un pico de diamante. Eh... Uno que ya estaba un poquito usado. Que ahora veréis. Que está aquí arriba. Aquí arriba. Y... Vamos. Que... Me ha encantado. Eh... Aquí. Eficiencia 4. Fortuna 2. Madre mía. Llego a ver esto. Antes de los diamantes. Y... Y... Me sale mucho mejor. Pero bueno. Ya tenemos fortuna. Eh... Para cuando tengamos... Eh... Toque de seda. Ya va a ser. Traerme con toque de seda. Los... Los diamantes. Aquí a casa. Y picarlos con fortuna. Y... Y... Disfrutar a tope. De lo que vaya a salir. Y... Bueno. Tenemos aquí el cofre de los... De los minerales. Que veréis que de oro. Tengo bastante. Y... Bueno. De hierro ya ni te cuento. Aquí diamantes. Los... Los 6 nuevos. Tenía 2 y 4. Pues con los 6 nuevos. 10. Y aquí lápiz lazuli. Pues también he conseguido un poco. Pero bueno. Eh... Lo importante. Pues el hierro. Y... Bueno. El oro. Que ahora. Vamos a dejar 3 bloques aquí. Y me llevo 8. Y cojo. Una manzana. Para que veáis. Eh... Posiblemente. El mayor despilfarro de oro. De toda la historia. Pero. Que tengo ganas de hacerlo. Que leches. ¡Hala! Una manzana de bloques de oro. Que... Bueno. Esto. Es. El dios de todo minecraft. ¡Sep! Y bueno. Veréis que hay 3 perlas de ender. Eh... He conseguido una. Antes de entrar a cámaras. Eh... He hecho lo de los blazes. Que os he dicho. Y he conseguido 6 baras llameantes. Así que vamos a... Convertir 2. En polvo de llamas. Y vamos a hacer más ojos de ender. Porque en este episodio quiero encontrar el Stronghold más cercano. ¡Sep! Vamos a dejar esto aquí. Y... Bueno. Veréis que hay un nuevo cofre usándose. Libros encantados. De momento. Tengo estos. Sí. Todos son de nivel 1. Menos el de eficiencia 2. Que fueron... Bueno. Que han sido 2. De eficiencia 1. Que he juntado. No es... Tanto... Misterio. Entonces. Bueno. De momento tengo solo estos. Porque he empezado hoy. A hacer. Pero bueno. Algo que quiero hacer. Ya es. Coger este libro encantado. Que es el que más niveles me va a gastar. Y... Renombrarlo. Sé que es una chorrada renombrarlo. Pero me mola. Lo cojo. Como es afinidad acuática. Pues me da bastante igual. Ya tengo otro igual encima. O sea que... No pasa nada. Y... Tampoco es que me llame mucho la atención la afinidad acuática. A lo mejor en el futuro sí. Pero de momento no. Gastamos 10 niveles. En... Un libro encantado. Que se llama... Libros encantados. Que ahora pondremos ahí. Y se verá todo el nombre en la... En el título. Y mola un huevo. Libros encantados. Y esto me encanta. Me encanta. Me gusta muchísimo. Bueno. ¿Qué más? Ah sí. Carbón también he encontrado un poquito. Tengo bastante carbón ahí arriba también. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Con los diamantes. Vamos a usarlos ya. Vamos a usarlos. Y vamos a forjarnos una armadura. ¿Por qué no? Vamos. Ahí. Peto. Más casco. Más pies. Más las botas. Casco. O sea, pecho. Casco. Botas. Botas. Y el pantalón. Y ya está. Hemos usado la mayor cantidad de diamantes que puedo concebir ahora mismo. Pero estoy contento de haberlo hecho ya. De una mismísima vez. Cago en la leche. Es que tenía unas ganas ya de mi armadura de diamante. Cuando llegue a nivel 30 voy a encantarme cada una. Y vamos a dormir. Y vamos a poner en práctica ya lo del perro. Érase una vez. Un perro. Muy guarrete. Al que le gustaba mucho masturbarse. Fin de la primera parte. Vamos a ver por aquí. No, aquí no. Al de las armaduras. Y vamos a dejar aquí. Bueno, no. Aquí. Las piezas. Uy, aquí no. Aquí. Y bueno. En el futuro ya las encantaremos y renombraremos. Eh, también. Eh. Matando esqueletos. Uno me ha dropeado su arco. Que estaba encantado. Con irrompibilidad uno. Guay. Y ahora me fijo en que no os he terminado de contar sobre aquello. Bueno. Que había una dungeon. Pero no era de zombies. Uy, uy. Era. Uy, uy. Era. Uy. Uy. Uy, 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 uy. Era. Una dungeon de esqueletos. Pero estaba bastante más al fondo. Y no. Y no. No era como para escucharlos. Ya está todo. Todo preparado para hacer en el futuro una. Una granja. Porque tratándose de esqueletos. Será más guay. Porque me dará huesos. Flechas y arcos. Y bueno. Y armadura. Vamos. Lo importante de la de zombies. Uy. Pero. Además. Uy. Flechas. Huesos. Arcos. Vamos. La leche. Y bueno. Uy. Pues que más tengo aquí que hacer. Que es que estoy aquí mirándome el plan. Eh. Bueno. Os quiero enseñar la cobel que he puesto ahí al spawner de blazes. Ahora veo que los ojos de Ender aún no los he guardado. Y bueno. A ver. ¿Dónde tenía los ojos de Ender? Aquí, ¿no? Sí. Tenía dos. Ahora cinco. Bueno. Vamos bien. Vamos bien. Eh. Voy a guardar también el huevo. Que estoy con la cabeza en otro sitio. ¿Y? ¿Por qué tengo la cabeza en otro sitio? Pues porque soy una rumbera. Zipote. Soy una rumbera. Zimbrel. Y soy una rumbera. Manubrio. Los digo así de seguidos porque no me acordaba ya. De tantas rumberas y tantas rumberas. Bueno. ¿Qué más podemos hacer? Sí. Os voy a enseñar lo del Nether. Vamos aquí. Al portal epiquísimo este. Bestial. Y me acabo de dar cuenta de que voy con un pico OP. Y con un cubo de agua que no me va a servir de nada. Y sin arco. Así que voy a enseñaroslo rápido y me voy a ir. Vamos a ver. Está por ahí. Y me ha disparado. El gaste. Me cago en. A ver. Ay, me cago en los gastes. Vale, veo esqueletos. Uuuh. He salido de Omatrix, tíos. Ole. Gentecilla. Que soy Neo. ¿Te quieres? Uuuh. He saltado. Estoy muy loco. Me pongo a saltar encima de un... De un Netherfort. Ay, Dios. Ay, Dios. Encima de un Netherfort que está encima de la lava. Soy... Au. Soy muy guay. Definitivamente muy guay. Ah, 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 ah. No me metas Wither. Hijo perra. Bueno, me lo he metido igualmente. Y no tengo comida. Y ese ghast me va a matar. Bueno, como veis, lo de los blazes ya está ahí. Es solo eso. Es solo para que cuando golpea a uno no se vaya demasiado arriba. Y lo pueda acabar matando en mi alcance. Porque si no, pues es tontería. Y así, pues me aseguro pillar más vanas de blaze. Y bueno, pues me voy a dar prisa. Para evitar a los ghasts. Y... Acá que voy. Bueno, pues soy una rumbera pene. ¿Y qué vamos a hacer? Pues... Vamos a ir al Stronghold. Voy a coger comida. ¡Uy! Voy a pillar comida. A ver cómo vamos de día. Bueno, es mediodía. Se pasa un poco. No pasa nada. Eh... Bueno, como veis aquí hay poco menos de medio stack de carbón. Patatas cocinadas tengo un montonazo. Pillo un stack. Así, muy bien. Voy a guardar lo que no necesito. Y... ¡No! ¡Vamos! Vamos a ver. Pongo esto por aquí. Hueso. Flecha no. Flecha no. Flecha va de arriba. El mechero me lo guardo. Lo dejo aquí. El pico de diamante. Eficiencia 4 y rompibilidad 3 lo dejo. O sea, no... Me lo quedo. Sí que me voy a hacer alguna espada. Alguna espada chula. De hierro. Igualmente. Así que... Pillo solo para una. Palos. Sí, sí. Tranquilos. Solo. Solo no. Voy ya por la cuerda. A tirar 2 de cuerda. Entonces. Bueno. Pues aquí. Hacemos la espadita. ¡Uy! Y las 2 de cuerda las vamos a tirar. Primero tiramos las 2 de cuerda y luego vamos a encantar la espada. Porque sí. Vamos. Ahí. 2 de cuerda, ¿eh? Cogemos el mechero y... ¡Faz! Se acabó, ¿no? Ya no... Ya no hay nada. Vale. Muy bien. Tiramos las semillas y también. Fuera. Que no me gusta que ocupen inventario. Bueno. Pues... Pantuflo. Tengo malas noticias sobre él. Y es que es un mamón. Es un mamón. Porque antes... Mientras estaba yo picando y picando y picando en la cueva enorme que os he contado antes. El muy mamón... Se me ha colado por aquí. No me ha destruido nada de huertos. Pero se me ha cargado la rienda. Y se ha despauneado. Y bueno. Esta es la que me quedaba de reserva. Mamón. Entonces. No estoy preparado para irme al Stronghold. ¡Uy! Ve pa' acá. A ver. Ahí. Muy bien. Vamos a pillar los ojos de Ender. Y espero... ¡Uy Dios! Que no... No había quitado el portal. Bueno. Primero vamos a encantar la espada. Como veis estoy con mil cosas en la cabeza. No... No pienso. Apenas. Dos. Empuje uno. ¡Qué asco! ¡Qué santo asco de encantamiento! Vale. Ábrete. Muy bien. Vamos a por... A ver. Empuje uno. Lo dejo aquí. Aquí tenemos golpeo y rompibilidad. Agudeza dos. Tenía agudeza uno de un libro. Pero bueno. Le he puesto... Le he sumado. Y me ha salido esto. Y... Bueno. Tenemos poder uno. Que se lo podría poner a un arco. La verdad. Aunque... De nada me sirve. Porque no... No tengo niveles para poder ponérselo. Voy a por mi arco. Voy a por los ojos de Ender. Voy a por bloques. Aquí. Unos cuatro estags de roca. Y... Madera. Para unos barquitos. Porque quién sabe. A lo mejor. Vamos por... Vamos por... Agua. Y... La cagamos si no llevamos un barquito. Bueno. Pues ahora me pillo... Un arquito. Por aquí no. Por aquí. Arquito de rompibilidad uno. Poder uno. El arco chupi. Aquí está. Nos lo ponemos aquí. Muy bien. A ver. ¿Cómo le queda? Eh... 78. Y... 103. Bueno. Eh... Tenemos esto aquí. Bueno. Pues... Creo que ya deberíamos ir tirando, ¿no? Ya... Vamos bien de equipo. Supongo. A ver. No sé. Aún... Aún me queda durabilidad esto. Bueno. Pues vamos. Era para allá. Así que vamos... Corriendo. Y saltando. Es como se va más rápido en Minecraft. Aparte de Minecraft. Barcos y... Y métodos de transporte como burros y eso. Y bueno. Os preguntaréis. ¿Por qué no? No ha sido con pantuflo. Pues básicamente porque estamos en el barco. Estamos en una isla. Y no sé. A ver. Ay. No me puedo aprovechar de... Ay. No me puedo aprovechar del bug. No sé. Vamos a volver a tirar un ojo de Ender. Y sigue para allá. No te rompas. No te rompas. No te rompas. No te rompas. Bien. Vale. Pues sigamos por aquí. Sigamos por aquí. Y... Eh... Bueno. Eh... ¿Os acordáis de cuando me perdí? Que dije... Eh... Voy a volver fuera de cámara. No sé qué. Y bueno. Vi una luz rara en determinado sitio del mar. Y digo yo que a lo mejor está ahí. Pero... Tampoco estoy seguro. Y las coordenadas eran difíciles. Las coordenadas... No me acuerdo bien de ellas. Pero vamos. Creo que era algo así de por ahí. Es que encaja con el... Con el ojo de Ender. A ver. Voy a volver a tirarlo. Y sí. Sigue por ahí. Eh... Vale. Aquí está. Muy bien. Vale, vale, vale. ¡Eh! Hay una isla. Vale. Pues vamos para allá. Vamos a sacar un barquito. Que siempre va mucho más rápido. ¡Bien! No sabía que había más sabana. ¿No visité esta sabana cercana? ¿Y estaba aquí al lado? Ojo, tío. Ni la vi... ¡Uh! No me digas que encontramos un bioma mesa. Por favor, dime que sí. Estamos generando mundo, eh. Estamos generando. Ahí. Dios, venga, escápate. Eh... Lo pillamos. Pillamos. The fuck. Eh... Se me ha bugueado el barco. Sí. Se me ha bugueado el barco. Señoras y señores. En el culo tengo flores. ¡Wii! 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 Bueno, pues aquí hay un montón de... Acacias. Y aquí hay un montañón de... 15 pares de narices. Sí, 15. Ni uno más, ni uno menos. 15. Ya no me fijo en que tengo una puñetera flecha. ¡Wii! 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 Eh... No me... ¡Wii! ¿Pi? ¡Wii! 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 No me he pillado. Las flechas. ¡Wii! ¡Wii! ¿Por qué? Pues porque soy una rumbera. ¡Pijo! Y también porque soy imbécil, claro. Porque tengo millones de cosas en la cabeza. Y ahora mismo no puedo con tanto. ¡Wii! Vamos a... ¡Wii! 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 Como este. Golpea el suelo. Recordad que si... Que si mato a un mob... Ahí a un mob... A un mob... Pacífico. ¡Wii! ¡Wii! Tengo que golpear al suelo. Dios, qué raro. Se ha generado unas extreme hills. Aquí pequeñitas. Y aquí una... Una sabana que ha seguido con la... Con la dinámica de las... Extreme hills. ¡Muere! Golpea el suelo. Vale. Aquí está su loot. ¡Wii! 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 Ahí hay otro pollo, pero me da igual. Me la repan pinfla. Y... Bueno, creo que voy... ¡Wii! A ir buscando... Solo. Eh... Bueno, solo. Eh... A cámara rápida. Porque si no... Se nos va a hacer eterno. Anda, mira un creeper. ¿Qué haces tú por aquí, colegui? ¡Wii! ¡Que te tiro, eh! ¡Que te tiro! ¡Te tiro! ¡Wii! ¡Casi te tiro! ¡Wii! Pues más nivelito para mí. ¡Wii! ¡Wii! Entonces, ¡Wii! Pues... No sé. ¡Wii! 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 ¡La madre de Dios! ¡Qué generación más rara de... De todo! ¿Y eso qué leches es? Eh... Es lava, es lava. Es lava. Vale. Nada que temer. Nada que temer. Eh... ¿Y eso también es lava? ¿Esa luz de ahí? ¿Meto un ojo de Ender? Y a ver a dónde va. ¡Venga! ¡Venga! ¿Para atrás? ¿Ya? Bien. Se dropea. ¿Ya para atrás? Porque estoy yendo para atrás, ¿no? Vale. Vamos con el cubo de agua por si acaso. ¡Uah! Vale. Tiramos por aquí. ¡Uuuh! Muy bien. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Wii! Que no lo he dicho del último. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios que me revientan el port... ¡Tamén! Llevamos un... ¡Uy! Esqueleto. ¡Uy! Recordad que si mató... Mmm... Dos... Tengo que... ¡Ah! ¡No lo he matado! ¡No lo he matado! Que conste que no lo he matado. Se ha caído... Por el golpe que le ha pegado el otro. No digo nada. Eh... No voy a cantar nada que contenga la palabra culo. Ahora por aquí. ¡Oh! Se ha destruido. ¡Wii! ¡Wii! ¡Ay Dios! Por favor no me digas que tengo que ir abajo al agua. O algo. Eh... Según esto es para allá. ¡Ay Dios! Bueno aquí hay un pollo. ¡Aquí tal! Golpa al suelo. ¡Zombie! ¡Te mueres! ¡Wii! ¡Te mueres! Tiene... Tiene... Una muy buena inteligencia artificial, eh. Los mamones. ¡Wii! ¡Wii! Mmm... Nada. Pues pillamos su loot. ¡Wii! ¡Vamos! ¡Para allá! ¡Wii! 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 ¡Dios! Un... Un zombie, ¿no? Con armadura. No sé, pero ese creeper se me acerca de forma... ¡Muy sospechosa! ¡Te mueres! ¡Ay Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que ha explotado, básicamente. Tiramos un ojo de Ender a ver a dónde va y qué pasa. Bueno, si eso... Después de matar a este zombie, claro. ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Zombie bugueao! ¡Te mueres! ¡Zombie bugueao! ¡Te mueres! ¡Yo te mueres! Exactamente. ¡Wii! ¡Wii! Lo que he visto que me pasa mucho... Es que... Últimamente estoy viendo muchos zombies con Campycaplut. Que pillan cosas del suelo. Sí, sí. Lo que oís... Gentecilla. Mira. Mi única flecha... ¡Ah, no! Única no. Como he matado esqueletos, tengo más. Bien. Pues te mueres. Y tú también. ¡Hala! Momento. Llega el soldado a Eter... Y te revienta. ¡Ay, graba! ¡Uf! 1.7. Me fastidiaste. Me... Me fastidiaste. A ver. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Por ahí hay algo. Vale, un momento. Un momento, que aquí estos esqueletos quieren un poco de mi culito. ¡Ya! La 360. Y... ¡Ay, la 360! Que revienta, que revienta el culo, a un esqueleto, se queda sin culo, te muere, te muere, te muere, te muere, te muere tú también, y te revienta el culo a ti también. ¡Hey! Matamos a esta daña. Intercambiamos... ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! Perdón. Que se me ha ido. Ahí hay tres zombies ya, ¿en serio? ¿Cómo se le va la olla a este juego? Eh... ¡Wii! A ver, ¿para dónde vamos ahora? No tengo puñetera idea de dónde va a estar el Stronghold. ¡Para allá! ¡Guau! Estamos muy cerca, ¿eh? ¡Woo! ¡Wii! Bueno, pues... Lo más acertado será mirar por aquí. A ver si vemos algo. Tendría que haberme cogido... Gafas... Bueno, gafas. Pociones de inhibición nocturna. Pero a falta de ellas... No va mal... Hacer... ¡Así! ¡Ya! Mmm... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ugh! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Ju! Vale. Así... Y ahora voy a pares. Así. 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 Y así. Voy mirando... A ver si... Puedo... Encontrar ya el Stronghold. ¡Ay! Vale. Una cosa así ya... Supongo que... Que estará. Bueno, pues voy a ir picando hasta que lo encuentre. ¡Time-lapse! Sí. Uh, el episma por aquí Vamos Sí Hemos, Dios Hemos encontrado un stronghold Nena ¿Qué tenemos por aquí? Hola ¿Me puedo apuntar a la fiesta? No sé cuál, pero Pero me apunto El fallo que he tenido Ha sido que no he cogido antorchas Y lo voy a llevar un poco crudo ¡Toma ya! Antorchas voladoras Una puesta encima de un punto De un botón ¡Ole! Pues la quitamos Y así me la llevo Necesito antorchas A ver No Los ojos de Ender Para Para la sala del portal ¡Ah! No hay nada Qué interesante Vamos por aquí Y espero Espero que no se me haya bugueado El... ¡Uy Dios! Creeper ¡Ja, ja, ja! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere! ¡Muere! Vale, guay Se ha muerto Dios ¡Dios! ¡Un zombi loco! ¡Zombi loco! Y agresivo Qué bien Qué bien La biblioteca La biblioteca Sí, yo, guay Eh Voy a tirar esto ¡Fuera, fuera, fuera! Mucho sitio Este es el de golpeo Vale ¿Tú qué quieres? ¿Te mueres? ¡No! ¡Dios! ¿Sois la familia de los Dalton? ¡No! Pues ahora, morís todos ¡Uh! ¡Una araña! ¡Hola! ¿Qué te cuentas? ¡Dios mío! ¿Existían estas salas de Stonehold? ¡Uh! Vale, sí Sí que existen estas salas de Stonehold ¡Qué chulada! A ver si me encuentro alguna con Storage Room ¡Ah! ¡Qué útil es esa puerta! Sí Totalmente Vamos a explorar un poco de Stonehold ¿No? ¡Venga! A ver, antes he visto un... Un cofre Ahora ya no me acuerdo de dónde estaba Pero antes lo he visto A ver Era por aquí Por aquí, por aquí ¡Qué raro! ¡Hay pared! ¡Hay piedra! ¡Piedra! ¡Aquí! Sí que está un poco bugueado, ¿eh? Y me ha parecido ver aquí gotas de lava No sé, no estoy seguro Bueno ¿Qué vamos a hacer con esto? ¡Trasquilarlo! ¡Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Qué bien! Un montón de... Cuerda para mí Cuerda, telaraña O... Como quieras llamarlo Lo que sea Sí que me voy a dejar Las estanterías Para cuando quiera libros Porque voy a querer muchos libros Para encantármelos Bueno, pues tenemos mucha cuerda Y me he cargado ya la espada Vaya Esta es de empuje 1 Esta no mola nada No tiene potencia No es fuerte Es normal Pero Pero empuja Eso es todo Bueno A ver Que tenemos por aquí Una poca más de telaraña Y por aquí también Vale, y el cofre Anda, libros normales, tal cual Pues mejor Y tiramos por aquí arriba Y a ver que encontramos Anda, nada más Si, cofre Que conste que es el primer Hala, papel Pues mira, te dejo los libros aquí y la graba Y luego te vengo a buscar Vale, chato No, espera Los libros sí que me los quedo Ya te vendré a buscar, chato A ver, sí que voy a hacer una foto Porque Es interesante Cuanto menos Es interesante Y sí, podéis ver Que el episodio Lo grabé ayer Bueno A ver A ver, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí No hemos venido, ¿no? Yup Era un murciélago Ay, Dios Ay, ay Venid aquí Venid aquí Que os pille Te reviento el culo Con mi espada del amor Hey Dios Más bug Tío, por favor Dime Dime que hay portal Dime que hay portal Que hay sala de portal Porque si no La tenemos liada, eh Supuestamente debería haberlo Supuestamente, claro Oh, hierro Hagamos un pequeño corte publicitario Para coger un poco de hierro Y un momento Que también he encontrado oro Siempre Quiero oro Uh Zombies ¿Qué, coleguis? ¿Queréis un poco de oro? Pues os vais a quedar con las ganas ¿Qué pasa? Tengo fuerza, eh Tengo fuerza Pues toma Te mueres Un momento Cojo la de golpeo Que es la especial para ti Y para ti Y para tu primo, Ernesto Nada por ahí Nada por aquí Bueno, sí, por aquí Un poquito de hierro Y redstone La redstone no la voy a pillar Pero el hierro, sé Uh-huh La redstone Ta-ta-ta-ta-ta-ta Oh, un dulce creeper Y... Te mueres Y punto Vale, nada más Sí que tengo madera Y si... Y si cojo carbón Me puedo hacer unas antorchas Y veis ¿Eh? Yo espero que estéis viendo bien Mmm... Si no... Decídmelo por los comentarios Lo siento mucho si no, eh Lo siento mucho Vosotros decídmelo Mmm... A ver Así Ponemos esto aquí Y esto aquí Y ahora Tenemos unas cuantas antorchas ya ¿Eh? Unas cuantas antorchas Vale Muy bien Muy bien Bueno Me iluminamos Porque si no sería para nada Y bueno, nos volvemos ya Uh, otro zombie Te vas a quedar con las ganas De intentar matarme Mujaja Nos volvemos al stronghold Ey Nos volvemos al stronghold Que lo que yo quiero es Investigarlo Quiero ver Quiero encontrar ya el portal Un momento A ver Uh, 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 uh Nada Mmm... Ey, qué pasa con ey Quieres morir, eh ¿Verdad? Ja, ja Y bueno No estoy seguro De si lo he dicho Las cinco veces Pero es que Soy una rumbera Polla Eh, por aquí tenemos Sí, la sala Esa Plazoleta Que mola tanto Ay, por aquí hay una bajada No la había visto ¿Qué cucu? Cucu Cucu Despistar y punto Es verdad que Al final me he perdido El cofre Aquel que quería Ey, un cofre ¿Será el mismo? Ni idea Mmm... Por la arcilla Sep No quiero arcilla Oh, un storage room Lo que yo decía Que quería encontrar Bueno, primero vamos a Liberar estos zombies Que hay por aquí O este único zombie Y... Nada Storage room Vamos para arriba A ver que nos encontramos A ver Redstone Manzanas Y un lingote de hierro Vale, pues vamos a tirar La carne podrida Nos llevamos las manzanas ¿Por qué ¿Por qué no nos pillamos las manzanas? Pues porque en el futuro Nos podremos hacer Manzanas de oro Fácilmente ¿Y qué más? Eh, la tierra Pero el lingote de hierro Es que me puede Me pueden los materiales Siempre que tenga Un poco de valor Para mí No tendré suficiente A ver Ajá ¿Y por aquí? ¿Se llega? Uh, esto es bastante recto Y esto Bastante inútil Dios Otro bug Es que no puede haber Un stronghold entero En alguna parte No puede, ¿no? Eh... Espero que no se me haya Bugueado La sala de portales Porque... Bueno, del portal ¿En serio? ¿Qué utilidad? Eh... Espero que no se me haya Bugueado La sala de portal, eh Porque entonces Lo tenemos muy crudo ¡Hombre, un colegui! ¿Qué pasa? Disfrutando de las vistas Yo no ¿Qué hago en la leche? ¿Dónde? ¿Dónde puñetas Estará el portal? Ah, por aquí no Aquí, aquí parece que no Y por aquí Por aquí he venido Creo Jotío Todo es igual por aquí Venga ¿Qué más? Por favor, dime que por aquí hay algo Esto ya lo he visto Aquí esto Ponemos antorchas Aunque sea Storage room Bajamos Dime que aquí está Ahí Terra No, aquí es donde he matado el Dios mío Qué lío Aquí hay otro cofre Dios, dos espadas de hierro Y bien colocadas encima ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? Madre mía ¿Se puede estar Peor construido? Ey Ahí hay algo Bueno, un creeper Hola, creeper ¿Te gusto? ¿Quieres ser mi amigo? Yo no Uh Hola, creeper Hola, creeper Hola, creeper Se me va un poco De vez en cuando Se me va ¿En serio? ¿Una sala solo para este cofre? Oh, más manzanas y más hierro Mola Pero, ¿sabéis que no me mola? Que todavía no he encontrado el portal ¿Dónde puñetas está el portal? Si me deja pasar A lo mejor lo encuentro A ver Vamos a ir para arriba Ahora Creo que Hay un sitio que no he mirado bien Creo que era un murciélago Lo que he visto ahí Y me he asustado A ver Eh Dios, otro Qué cantidad de pasillos Y laberintos Y nada O sea ¿Para qué Me haces Ir ahí? Capullo Mojang Haced mejor los Los strongholds No sé No sé hasta qué punto Lo tenéis randomizado Pero parece que mucho ¿Vale? Yo Yo me miraría El randomizador este De los Uh De los strongholds Hola Disfrutando De mi visita Enderpearl Y bueno Un cachopeto Tiramos el arco Cogemos el peto Tiramos la arena Cogemos la enderpearl Parece que encontramos algo O quizás no Madre que lo parió A unas malas Hasta cortaré Porque Ni puñetra idea ¿Eh? Dios mío Es que están ¿Qué? The fuck Por ahí hay unas escaleras Dios mío Esto si no te confunde Te deja chungo ¿Eh? ¡Eh! Segunda biblioteca Pues no voy a Quitar Las cuerdas Más que nada Por aburrimiento Bueno Bueno así Para poder pasar Vale El primer cofre No lo he visto Y el segundo Está ahí Vale El primero Ya lo he visto ¡Oh! Ignífugo Ignífugo ¿Qué es? Protección contra el fuego Ni puñetra idea Pero Es tres ¿Eh? Ignífugo A ver Debería ser ¿No? Protección contra el fuego No sé Dejamos los ladrillos Nos los llevamos Eh Vamos para abajo Y vamos a ver El otro cofre Uy Venga Así Bueno Podría estar mejor Pero bueno No me voy a quejar No me voy a quejar Ahora A ver ¿Por aquí? ¿Qué hay? Vale Creo que ya he pasado por aquí Pues vamos más para allá Que eso está oscuro Y a lo mejor mola Uh Que oscuro Vamos Si Hemos llegado Hemos llegado Al portal de la LEN Y Está vacío Y tengo solo cuatro Así que necesitaremos A ver Son tres ¿No? Son tres por lado Y cuatro lados Así que Ajá Necesitaremos Ocho más Ocho Que se dice pronto Creo que voy a quitar El spawner de Lepismas Porque pa' qué Fuera Fuera perra Deja paso A los guays Bueno Hacemos una fotico Aquí al portal F3 F2 Y F3 Sabana Plató Ah vale En el monte Sabana En el monte Sabana Bueno Pues ya lo tenemos Tenemos 1281 111 Coordenadas De nuestro portalito ALEN Que guay Que guay Me hace ilusión Venga Y ahora A buscar la salida Creo que me haré Una salida Para arriba Y punto Una salida Para arriba Que encima Va a estar En la sala del portal Ala Porque si Porque yo lo he decidido Así Desde aquí Desde el mismo Centro Bueno Pues vamos a hacer Otro timelapse Dios Agua En el último bloque Ya Bueno Está bueno Ahí está Ay Que bien Enderman Uy Se hace de noche No se hace de día Justo Que Que preciosidad Bueno Que hacemos ahora Pues vamos Para casa A ver Nos hacemos Aquí una señalita Como Esto es la entrada De algo épico Ponemos Un poco de cobel Así Puesta de forma Desordenada Que se nota que No es Formación natural Bueno Básicamente Si aquí hay un Uno de estos No creo que sea Una formación natural Pero bueno Nunca se sabe Soy muy tonto Y Y quien sabe Seguro que alguna vez Voy a creer Que esto es natural A ver Pongo esto así Y Ala Esto señalizado así Yo creo que cuela Pero bueno Voy a señalizar un poco más Ala Muy bien Pues ahí tenemos El stronghold Que bien Que bien Y nos volvemos Para casa Y ¿Para dónde está casa? Pues muy buena pregunta Pero suerte Que tengo aquí Mis coordenadas Casa 883 Menos 266 A ver Si vamos Por acá Por acá Subimos X O sea que tenemos Que ir para allá Y Menos 266 Si vamos Para allá Subimos O sea que tenemos Que ir para allá Para encontrar mi casa Pues vamos Ale Jeje Pues nos volvemos Para casa Y Y vamos Que contento estoy Que contento estoy Y Te mueres Llegamos a casa Llegamos a casa Que guay Que alegría Que alegría Bueno Pues Vamos a terminar ya El episodio Espero que haya Estado bien De De medida Yo creo que si Bueno Que pasa Mantuflo Ay Que casi estoy En el enya Bueno O vamos Por aquí Bien Y Bueno Pues Terminamos Madre mía Hemos encontrado ya El Stronghold El más cercano Claro Y está A dos pasos Está ahí Bueno Pues lo dejamos Por aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Coño Ah Y la concha tu madre Por lo de antes Que malo Y ahora Que pienso La concha tu madre Por todas Esas veces Que he abierto Puertas En el Stronghold No lo estaba pensando He abierto Una de puertas Madre mía Bueno Pues eso La concha tu madre Por cien Mínimo Porque madre mía La cantidad de puertas Que he abierto Bueno Eso Terminamos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Coño Tú decides las normas De Minecraft Ultra Comenta en este vídeo Y puede que seas el responsable De mis próximas locuras Oh yeah